Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal y muy buenas noches, bienvenido a su noticiero La Lupa Araucana Hoy es 31 de mayo del año 2019 Vamos con los titulares Capturan a dos cabecillas de comisiones del ELN que eran solicitados por la Interpol Son sindicados de asesinar a dos policías en Arauca Al parecer las disidencias de la FARC hurtaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección en Arauquita Varios vehículos han sido robados de la UNP en esta región del país Aún sin negociación entre las empresas petroleras y la comunidad de Arauca Alcalde de Arauquita esperan que se vuelvan a sentar Los campesinos solo esperan que las empresas petroleras cumplan con los compromisos Esperan que se reactive nuevamente esta mesa Concejales de Arauca le dieron facultad al alcalde del municipio de Arauca para que pueda modificar el presupuesto aprobado Continúan operativos en los siete municipios para contrarrestar cualquier atentado terrorista Policía realiza requisas y verificación de antecedentes En el microespacio el Ejército Nacional presenta implementación El Ejército y la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de dos cabecillas De la guerrilla del ELN que estaban solicitados con circular azul por la Interpol Las capturas de alias Chucky o Torombolo, cabecilla armado del ELN y alias Burrosobre El cabecilla militar de la Comisión Rafael Villamizar del ELN Figuraban una notificación azul de la Interpol y pesaban tres órdenes de captura por diferentes delitos Como homicidio, en persona protegida, en concurso homogéneo, rebelión, concierto para delinquir, fuga de presos y alimentos En las últimas semanas se han dado importantes resultados contra las estructuras del ELN en el departamento de Arauca Se capturaron las redes de apoyo al terrorismo, siete integrantes de las redes de apoyo al terrorismo De la Comisión Camilo Cienfuegos Y el día de ayer se capturó el octavo integrante de esta comisión alias El Burro De esta manera hemos podido consolidar una zona de tranquilidad en esa parte de frontera Donde delinque esta estructura y también capturado al cabecilla militar de la Comisión Rafael Villamizar Este individuo con 15 años en la organización, alias Chucky, fue el encargado de asesinar a los policías en el Puente Internacional Y también era el encargado de hacer todos los atentados que se realizaban contra la policía en Fortul Las contundentes operaciones militares efectuadas por las tropas del Ejército Nacional De manera coordinada con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación Permitieron aceptar un nuevo golpe al ELN en el departamento de Arauca Y desestabilizar las capacidades criminales y logísticas de este grupo armado organizado Este es el modo criminal de delinquir de estas organizaciones y la manera de financiarse Pero precisamente la gente se está cansando de estar tributando a una organización criminal y terrorista Y estas operaciones precisamente nos han permitido desmantelar esas redes En una primera acción desarrollada en la zona urbana del municipio de Fortul y cumpliendo con una orden judicial Se llevó a cabo un allanamiento que permitió la captura de Albeiro Lizarazo Helves, alias Chucky, o Torón Bolo Segundo cabecilla armado de la Comisión Rafael Villamizar del ELN Para el ELN representa la desarticulación de sus estructuras base Y también representa la pérdida del comando y control en determinados sitios Esto le va a generar a ellos la necesidad de poder copar unos espacios que están perdiendo Y van a tener que hacer una dislocación de unidades El trabajo en conjunto con la Policía, Ejército y la Fiscalía General de la Nación Ha podido lograr desarticular y capturar varios cabecillas de los grupos al margen de la ley Trabajando de manera integral e integrada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación También con las demás fuerzas militares Y esto nos ha permitido unos rápidos procesos de judicialización Y además integrar la inteligencia que es tan importante para poder visibilizar Estas cabecillas y estas estructuras que se mimetizan permanentemente entre la población civil En otra eficaz acción militar realizada en el centro poblado La Esmeralda de Arauquita Fue capturado alias Burro, miembro de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos Este sujeto que llevaba aproximadamente 7 años como integrante de este grupo armado Tenía como zonas de injerencia las veredas Bocas de Jujú, Pájaros, La Esperanza, San Carlos, Totumal, Cedritos, Los Chorros y El Triunfo Los grupos al margen de la ley hurtaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección Que estaba adscrita a un esquema de seguridad a un líder social en el municipio de Arauquita Varios hombres armados hurtaron una de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección de la UNP Que estaba asignada al esquema de seguridad de un líder social en el municipio de Arauquita Al parecer este vehículo fue trasladado ya a territorio venezolano Infortunadamente en el municipio de Arauquita se nos presenta el hurto de un vehículo de la Unidad Nacional de Protección El cual hacía parte del esquema de protección del señor Guillermo Díaz Que obra como tesorero del Comité Municipal de Derechos Humanos de ese municipio La Policía Nacional está adelantando todas las labores de investigación para tratar de esclarecer este hecho El comandante del Departamento de Policía de Arauquita, Coronel Darío López Aseguró que en el Departamento de Arauquita los grupos al margen de la ley han hurtado varios vehículos de la UNP Infortunadamente se han presentado varios incidentes con vehículos pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección Los cuales se encuentran adscritos a esquemas de protección de diferentes personalidades La Policía Nacional en coordinación con nuestras fuerzas militares ha venido adelantando una serie de planes Y de estrategias para evitar que esto suceda Tenemos información que algunos de estos vehículos pueden haber sido traspasados a la frontera Entonces estamos trabajando en esa investigación Según el acto oficial, las disidencias de la FARC tienen en la mira los vehículos de la Unidad Nacional de Protección Lastimosamente estos vehículos que muchos de ellos son blindados Pues se vuelven codiciados por algunos grupos armados organizados que operan en esta zona La Policía Nacional en coordinación con la Unidad Nacional de Protección y las fuerzas militares Vienen adelantando unos planes y estrategias para evitar que esto suceda La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación vienen trabajando en conjunto sobre el soldado Que fue secuestrado en el mes de marzo en Arauquita Bueno, la Policía Nacional en ese caso particular pues ha venido trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la Nación Se viene adelantando un trabajo también mancomunado con las fuerzas militares Y obviamente que todos los casos de secuestro y extorsión que se tienen conocimiento en este departamento Pues son priorizados por parte de nuestras unidades para al final dar con los responsables de esta situación Las autoridades investigan quién hurtó el vehículo de la UNP hoy en el municipio de Arauquita Estamos investigando, estamos tratando de establecer quiénes son los presuntos responsables de este caso En la medida que los elementos materiales de prueba nos den indicios Pues podemos determinar exactamente a quiénes se les puede atribuir este hurto Según el alto oficial, los guerrilleros podrían utilizar estas camionetas para movilizar a sus comandantes Se pueden estar movilizando integrantes de grupos armados organizados como integrantes del ELN o disidencias de FARC O grupos delictivos organizados, estamos tratando de establecer esa situación Cuando hurtan un vehículo en el departamento de Arauca La Fuerza Pública emite las alertas sempranas para evitar que sea utilizado en atentados terroristas Cada vez que se realiza un hurto de estos vehículos, la Fuerza Pública realiza las alertas correspondientes Tanto a la comunidad en general como a nuestros hombres Para evitar que este tipo de hechos se lleguen a presentar Y que estos vehículos puedan ser utilizados para realizar acciones terroristas En el departamento de Arauca, varios vehículos de la UNP han sido hurtados por los grupos al margen de la ley En Arauca Capital se lleva a cabo la mesa de concertación entre las empresas petroleras Y los campesinos que mantienen un bloqueo al ingreso de los campos petroleros Se espera que este fin de semana se levanten estas protestas En la reunión entre comunidades del departamento de Arauca y las empresas petroleras Han llegado a algunos acuerdos parciales En las horas de la tarde se activó la mesa de diálogo nuevamente con las empresas petroleras Bueno, después de una extensa reunión en la que participan todas las autoridades de orden departamental Con la presencia del señor procurador regional, el gobernador de Arauca La Fuerza Pública, la comunidad y de igual manera representantes de Ecopetrol y de Zenit Se ha logrado llegar a un acuerdo entre las partes Que permite dar unas soluciones, aumentos a la situación de bloqueo en la que permanecían las comunidades Tanto en el sector de las bancas, vereda de las bancas del municipio de Arauquita Como en el sector de Saravena Para el alcalde de Arauquita, esta protesta de la comunidad estaría afectando la producción petrolera Para el departamento de Arauca Yo creo que todos aquí somos afectados No solo a nivel local en municipio, sino también a nivel departamental También se ha afectado Occidental de Colombia Ecopetrol También todo el Estado colombiano Por cuanto durante el transcurso de todos estos días de parálisis No se ha podido continuar con el bombeo del crudo En ese objetivo que cumple el oleuto Caño Limón Coveñas Y cada día que se para la producción de petróleo Por supuesto que eso trae consecuencias Para el Estado colombiano Alrededor de las regalías que se dejan de capitalizar En favor de cada una de las partes Para las autoridades civiles del departamento de Arauca y del municipio de Arauquita Son justas las peticiones de los campesinos que hacen Esta es una oportunidad en la que desde la institucionalidad En cabeza del señor gobernador Y desde nuestro municipio que conocemos la realidad De nuestras comunidades, de los campesinos De verdad que encontramos bastante justas Las pretensiones que tienen los campesinos Alrededor de las nuevas condiciones Que está manejando CENIT Alrededor de la contratación del personal Y de los demás compromisos Que antes cuando el oleuto era administrado directamente por Ecopetrol Antes de 2012 Ahora en la administración de CENIT Realmente pues las condiciones han cambiado Y esto está afectando de manera directa a las comunidades Según el burgomaestre Araujita En las horas de la tarde se podrían levantar los diferentes bloqueos Esperamos que en ese compromiso que han hecho los representantes de las comunidades Hoy viernes se pueda levantar en las horas de la tarde El bloqueo que ha permanecido durante varios días Y que una vez que se levante el bloqueo puedan iniciar una mesa De diálogos entre las comunidades y los representantes de CENIT, de Ecopetrol Para que de una vez por todas se resuelvan las situaciones No solo que en estos momentos afectan de manera directa Alrededor de las pretensiones que tienen las comunidades en la escala salarial Sino también otros temas de fondo que tienen que tratar las comunidades Como lo es la inversión social en nuestra región La mesa de trabajo se reactivó en las horas de la tarde del viernes Para llegar por fin a un acuerdo con las empresas petroleras Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Semana Cultural Bicentenaria del 4 al 12 de junio Cabalgata, caminata, encuentro internacional de historiadores bolivarianos Homenaje a Arauca, capital de la Nueva Granada Desfile de bandas marciales y presentación de la Sinfónica Nacional de Colombia Arauca Bicentenaria, puerta de la libertad Un encuentro con nuestra historia Invita a Gobernación de Arauca Casa de la Cultura Departamental Y Vicepresidencia de la República Más colombianos que nunca Arauca llega el parrandón para el pueblo Presentando en vivo al Churo Díaz Y su turbida al 2019 Chao, chao, chao contigo Usted ya es olvido Y junto a él, Pipe Bueno Si hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones Y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama Y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Gurt Rápido Misilio Mister Beef Info y Palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca 2019 La empresa de energía de Arauca Enelar ESP Ha iniciado la suspensión del servicio A usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario Acérquese a cancelar la totalidad de su deuda Y reciba el descuento del recargo por Mora En un 100% Recuerde su responsabilidad Y compromiso de estar al día con Enelar Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa El 31 de mayo Arauca Se vice de gala Para el concierto en homenaje a mamá Al ser especial que nos dio la vida Y juntos Vamos a disfrutar en familia De la presentación especial De los artistas de Yo me llamo Joan Sebastián Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma Y Vicente Fernández Quienes llegan con todos sus éxitos Para una noche inolvidable Y de la Voskits 2019 Valentina La princesita de las tarimas El concierto en homenaje a mamá Es este 31 de mayo Desde las 8 de la noche En el centro de integración ciudadana Boletería en la sede de la caja Desde 20 mil pesos por persona Cupo limitado Porque las fechas especiales Las celebras junto a confiar En confiar sabemos lo que quieres Vigilado supersubsidio El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte Del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Los líderes comunales Y también campesinos Esperan que en el transcurso De la tarde de hoy Se llegue a un acuerdo Con las empresas petroleras Para así levantar Las manifestaciones Que mantienen En diferentes puntos Del departamento de Arauca Las comunidades De los sectores Donde se encuentran Los complejos petroleros En Arauca Solo quieren que las empresas Petroleras Cumplan con los diferentes Compromisos adquiridos Con las comunidades Lo que a nosotros Es la situación De las servilumbres Unas servilumbres Que se hablan De 20 años Y hoy tienen 34 años Y no han sido Nuevamente Recontratadas No ha habido Ninguna respuesta No ha habido Ningún seguimiento allí Nosotros estamos exigiendo Pues que esto Se reevalúe Y que se le pague Realmente a los finqueros Todo este Daño que ha habido Durante los 15 años Que no ha habido Ninguna remuneración De ese permiso La mesa de trabajo Se instaló para analizar Los diferentes sueldos De los trabajadores Pues uno de los puntos Más neurálgicos Pues en el momento De nosotros Poder arrancar Con más tranquilidad Es el tema Es el tema De los sueldos La tabla salarial De ahí vienen Una continuación De puntos Que mañana Pues podríamos llegar A darle continuidad Puede ser mañana mismo Continuar sobre esos puntos Porque nada Haríamos solamente Negociar un solo punto Cuando realmente El pliego Es bien amplio Y bien Sustentado Al instalar la mesa En las horas De la tarde Del viernes Los manifestantes Levantarían las vías De hecho Muy seriamente Nosotros nos comprometimos Y de igual manera Esperamos una gran respuesta Seria y responsable De la empresa Zení Ecopetrol Y todos los entes Que estuvieron hoy Sentados en este lugar Para que esto fuera Realmente con responsabilidad Nosotros asumimos La responsabilidad Seriamente Que si hay unos Buenos acuerdos Mañana a las dos de la tarde Que avance todo el tema Nosotros levantamos De inmediato En este caso El cese de actividades Para el líder comunal Aproximamente Un mes Llevan solicitando Las mesas de trabajo Con las empresas petroleras Se fue amplio El tiempo Porque ya llevamos Algunos puntos De más de un mes Algo otros puntos De 25 días Y diferentes puntos Se fueron Sumando a esta Difícil situación Que presentaba Y pues Ya Hoy Pues creemos De que Las autoridades Sintieron Como el reclamo De la región De la gente Del campo En este caso Los afectados Y pues Si nos rodearon Varias instituciones En este caso La procuraduría La defensoría Del pueblo El gobernador El alcalde El secretario De gobierno De Arauquita Entre otros Personajes Que vieron Muy De verdad Molesto Lo que estaba sucediendo Y pues Pusieron de su parte Y hoy Hay unas buenas noticias Para nuestra comunidad Que está en punto Esperando Lo mejor Que fue Lo que se dio En la planta de Banadía Existe un bloqueo Y se espera Llegar a un acuerdo Para levantar esta protesta En la planta de Banadía Pues que es lo que está sucediendo Pues que está El trancón Y estamos esperando De que todo esto Fluya Bajo La seriedad Que La empresa CENY Tomó hoy Para tomar Las mejores decisiones Si hay acuerdo Hoy Viernes Y mañana Sábado La protesta Se levantarían Para que ingresen Los técnicos De Ecopetrol Para que realicen Los mantenimientos Del oleoducto En el Consejo Municipal Fue aprobado El Superávit Se amplió A 10 días Más Las sesiones Ordinarias Para estudiar Cuatro proyectos Que cursan En el Consejo Municipal De Arauca En plenaria El Consejo Municipal De Arauca Se aprobó El proyecto De Superávit Del municipio Capital Por 57 mil Millones De pesos Ahora pasará Para sanción Del alcalde De Arauca Para convertirse En acuerdo Ya fue aprobado En el segundo debate El proyecto Superávit En el cual Beneficiará Muchos de los sectores De la comunidad En diferentes Barrios Vereas Corregimientos Y a Dios gracias Se hizo Un debate Muy interesante En el cual Participó Todos los concejales Participó También En la misma Administración Aclaró Muchas dudas Y la verdad Que fue un debate Muy sustancioso Aprendimos De estas sesiones Ordinaria De que El desarrollo Es para Arauca En la plenaria Del consejo De Arauca Solo votaron 14 concejales De los 15 Porque el concejal Santiago Díaz No asistió A la votación Solamente 14 concejales Hicieron presencia El día Del segundo debate El cual fue Todos los 14 votaron La no presencia Del concejal Santiago Díaz Pues al no haber presencia Pues obvio Que no pudo haber votado El consejo De Arauca Le dio facultad Al alcalde De Arauca Para que modifique El presupuesto En algunos porcentajes Si se le dio La facultad Constitucional De norma Al señor alcalde Para facultar Modificar El presupuesto Hasta un 15% Del valor total En plenaria Se aprobó La ampliación De 10 días Más de sesiones Ordinarias Para el estudio De cuatro proyectos Que se encuentran En comisión Se hizo una prórroga De hasta 10 días Dice la norma El cual fue Aprobada Por la plenaria Y se llevan Seis proyectos En curso En el cual Están todavía En las comisiones Segunda Es el día De hoy Se está debatiendo En la comisión Segunda Los dos proyectos Que quedan ahí Que es la donación De un terreno A Encerpa Y el proyecto Que presentó La bancada De cambio radical En el cual Es para La protección De los parques Se espera Que en los 10 días De ampliación Se aprueben Los proyectos Que se encuentran En el consejo Municipal De Arauca La policía nacional Adelanta operativos En los 7 municipios Del departamento De Arauca Con el fin De evitar Cualquier atentado Terrorista Lo que se busca Es cerrarle Los pasos A los grupos Al margen De la ley La policía nacional Viene realizando Operativos En diferentes municipios Del departamento De Arauca Para evitar Cualquier atentado Terrorista Por parte De los grupos Al margen De la ley Este trabajo Se hace en coordinación Con nuestras fuerzas militares Y en coordinación Con la Fiscalía General De la Nación Hemos realizado Capturas importantes En los últimos días De estas estructuras Y todos los días Estamos trabajando Para evitar Que hayan Afectaciones Al orden público De este territorio Es importante Resaltar Que La policía nacional Ha incrementado Sus capacidades En el departamento De Arauca Un trabajo De inteligencia Planeado Y organizado Que nos ha dado Muy buenos resultados Ha fortalecido Sus capacidades En investigación Y en la medida Que estas investigaciones Y estas labores De inteligencia Se vayan fortaleciendo Seguirán dando Los resultados Al parecer Uno de los comandantes De las disidencias De la FARC Es experto En armar Carro-bombas Siempre en estas estructuras Hay gente Que conoce El tema De explosivos Y nosotros Los hemos detectado Y Haremos los operativos Correspondientes Para dar con su captura Estamos trabajando En eso El comandante Del departamento Policía de Arauca Manifestó Que la guerrilla Estarían usando Armas no convencionales Para atentar Contra las guarniciones Militares Este es un modus operandi Que ellos Han aplicado En algunas acciones Terroristas En las últimas semanas Hemos dado Con algunos Responsables De estas acciones Terroristas Como el caso Del carro Acondicionado Con explosivos Que iba a ser Ubicado En el municipio De Tami Ahí logramos Unas capturas Importantes También Dimos Con el autor Inmaterial De la moto Acondicionada Con explosivos También En el municipio De Tami Y hemos hecho Otras capturas De personas Que probablemente Tengan algún Vínculo Con estas acciones Terroristas Donde se han Utilizado Explosivos Las requisas Y vigilancias En el departamento De Arauca Se incrementarán Para poder Contrarrestar A las disidencias De la FARC El ELN Y la delincuencia Vamos a una pausa Y ya regresamos Con más noticias Aquí en su noticiero La Lupa Araucana El 31 de mayo Arauquita Se vice de gala Para el concierto En homenaje a mamá Al ser especial Que nos dio la vida Y juntos Vamos a disfrutar En familia De la presentación especial De los artistas De Yo me llamo Joan Sebastián Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma Y Vicente Fernández Solo falta Un millón De primades Quienes llegan Con todos sus éxitos Para una noche Inolvidable Y de la Voskits 2019 Valentina La princesita De las tarimas El concierto En homenaje A mamá Es este 31 de mayo Desde las 8 de la noche En el centro De integración Ciudadana Boletería En la sede De la caja Desde 20 mil Pesos por persona Cupón limitado Porque las fechas especiales Las celebras Junto a confiar En confiar Sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio Te han dicho De mi El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco La empresa Energía de Arauca Enelare SP Ha iniciado La suspensión Del servicio A usuarios Que se encuentran En Mora Señor usuario Acérquese A cancelar La totalidad De su deuda Y reciba El descuento Del recargo Por Mora En un 100% Recuerde Su responsabilidad Y compromiso De estar al día Con Enelar Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Semana Cultural Bicentenaria Del 4 al 12 de junio Cabalgata Caminata Encuentro Internacional De historiadores Bolivarianos Homenaje A Arauca Capital De la Nueva Granada Desfile De bandas marciales Y presentación De la Sinfónica Nacional De Colombia Arauca Bicentenaria Puerta de la Libertad Un encuentro Con nuestra historia Invita Gobernación De Arauca Casa De la Cultura Departamental Y Vicepresidencia De la República Más colombianos Que nunca Inicia la carrera Por la Gobernación De Arauca Asamblea Alcaldías Y los siete consejos De cada municipio Conozcan sus hojas De vida aquí La política En la lupa Arauca Arauca Llega El parrandón Para el pueblo Presentando en vivo Al Churo Díaz Y su turbida Al 2019 Y junto a él Pipe Bueno Ciro Quiñones Los mejores exponentes De la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama Y Carlos Rico Y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Gould Rápido Misilio Mister Beef Info y Palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca 2019 Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente Y para la gente A continuación Le presentamos Un microespacio Del Ejército Nacional Que viene adelantando Las escuelas nuevas En el departamento De Arauca Esta vez Le tocó al municipio De Saravena Libros Colores Magia Y mucha fantasía Tiene el aula De clase De los hijos De oficiales Suboficiales Y soldados Del Ejército Nacional Liceo Rebeis Pizarro Así fue denominado Este lugar Que construye El futuro De estos niños De estos niños Que gracias al apoyo Del comandante De esta unidad Continúa Sus estudios Bajo la modalidad De escuela nueva Metodología Que permite Que el docente Vaya hasta El aula de clase Dispuesta En el grupo De caballería Mecanizado Mecanizado Número 18 Con el propósito De brindar Bienestar A las familias De los militares Para que así Ellos puedan estar Más cerca De sus seres queridos Consolidando La unión familiar En el cantón militar Este es un programa Del Ministerio De educación Nacional Donde se permite Que a través De guías Y talleres Se brinde Una educación Personalizada Para pequeños Grupos De estudiantes Con un solo Docente Quien es El que orienta El proceso De aprendizaje En los grados Segundo Tercero Y quinto De primaria Donde los niños Toman la formación De acuerdo Al pénsul Académico A nivel nacional Con pautas Que el ministerio Otorga A través De esta Importante Estrategia Son ocho Niños Que están Matriculados En el colegio Rafael Pombo Del municipio De Saravena Arauca Que en articulación Con el ejército Nacional Brindan la oportunidad Para que una docente Del plantel educativo Pueda dirigirse Hasta las instalaciones De la unidad militar Y así cumplir Con su deber De formar Y capacitarlos Aportando De alguna manera A preservar La seguridad De los miembros De la fuerza Pública En esta zona Del país Donde el conflicto Ha dejado Profundas huellas De dolor En la historia Del país De esta forma El ejército Nacional Propende Por el bienestar Y la consolidación De las familias De los héroes Bicentenarios Brindando Espacios Y acciones Que fortalezcan A sus hijos Quienes son El principal Motor de energía De los hombres Y mujeres Militares Ejército Nacional Hasta que una emisión Más de su noticiero La lupa Araucana Los esperamos El próximo martes A las 6 y 30 Para llevarles Otra nueva emisión Feliz puente Para todos Para todos Más de su noticiero